bueno este vídeo se trata de cómo poner este diseño en realidad se basa en el diseño de zapatas ya en un modelo estructural de tres dimensiones de un pórtico acuérdense que este este modelo no es no es real porque cuando hacemos un modelo o una fundación nosotros asumimos en este caso estamos asumiendo que solamente va a haber una carga muerta una carga viva y lo estamos mayorando lo que estamos en fundaciones 1 en este caso de la universidad estamos asumiendo que aquí está la carga justamente en el centroide donde solamente te va a generar una reacción en el suelo directamente como si estuvieran poniendo una carga p acá la columna entonces están poniendo esta carga p y le están redistribuyendo a toda el área como si fuera una carga distribuida después la reacción del suelo no ves ya ustedes ya lo han aprendido pero esto es como les decía esto es ideal no generalmente las columnas vienen o sea cuando se diseñan fundaciones no y estas fundaciones son así más o menos o sea hay de estas dos formas no es tipo flexible y rígida antes han debido aprender esto en en suelos 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 2 no donde hay las columnas digo las zapatas flexibles las zapatas rígidas que dependen mucho de cómo reacciona dependiendo la reacción del suelo en este caso que vamos a hacer vamos a asumirnos como si fuera una zapata rígida esta tiene que ser rígida y el suelo también va a ser perfectamente empotrado o sea en este caso que no se va a mover es completamente rígido también y aparte otra asunción es que está llegando justamente al centro y aquí al centro y lo cual también es ideal porque en realidad en la vida real cuando hacemos una modelo de zapatas tenemos que también poner un momento tanto en x y también en y esto lo van a ver este esto en fundaciones 2 donde eso ya es un caso mucho más mucho más real entonces esa parte es como que estamos practicando ahora con cargas relativamente ideales más bueno bueno ahora vamos a ver lo que sería la planilla en este caso estos datos estos datos que yo tengo acá en mi en mi planilla que ustedes también han sacado seguramente de tabs o de zap ustedes van a lo van a dividir así en servicio último y 1.4 carga muerta 9 ahora sólo nos interesa lo que sería la carga p porque hemos dicho que va a ser una carga que no va a producir excentricidad no vean entonces tenemos el servicio aquí y aquí tengo la carga última en la misma columna por si acaso voy a ver que este es el a1 o sea en el eje en su plano seguramente tienen ejes no es simple es bueno tener su eje y su sección esta parte yo le he puesto ya ustedes también pueden sacarlo obteniendo parte por parte de el zap ya que a la derecha su combinación que este obviamente la última y lo mismo que piense es lo mismo no el eje la sección es importante siempre esto les iba a obtener estos dos datos porque el suelo se diseña con carga de servicio porque es una teoría elástica no ven no estamos viendo a una ruptura a lo que es el tema del suelo entonces siempre se utiliza la cara de servicio para lo que sería el p para diseñar el tamaño de la fundación y vamos a usar el p para lo que sería el diseño de elementos estructural en este caso sería la zapata entonces no sé si alguien tiene una duda hasta ahí creo que está una resumida de lo que ustedes ya han hecho lo que ustedes ya han obtenido seguramente no y seguramente ya todos ustedes han hecho esta mano entonces a ver qué más era ya entonces fíjense que yo voy a copiar este dato acá que es 46 mil gramos fuerza de servicio no está acá lo voy a copiar directamente aquí tiene tres casillas y es como que no copia directamente acá lo voy a copiar así creo que se me hizo valor no porque estoy sacando el a1 justamente del proyecto que yo tenía después acá en último lo mismo acá 58 mil del mismo eje de misma columna y lo van a poner acá entonces ahí está es que vean eso cuánto es su fc de su proyecto si alguien me dice por favor 210 no hay creo si el f y 5 mil está bien 5 mil ahí ya cual admisible 1.5 ahora voy a copiar lo que sería en la sección sería 40 por 25 iguales centímetros no 40 por 25 en este caso va a ser como una columna rectangular tal vez muchos de ustedes tengan columnas como les digo cuadradas que es lo más fácil en realidad pero cuando tienen estructuras que son más largas que anchas como les digo que van a ser así no es más largas que anchas es lo mejor tener a veces columnas en este estilo por el tema de la rigidez estructural de todo el elemento de todo el sistema estructural del edificio entonces en este caso yo tenía una columna rectangular ya y acá pongo la relación primero seguramente el ingeniero les ha dicho que puede puede diferir la relación también de la zapata de a y b ¿vale? para esta relación por ejemplo yo ustedes aquí van a van a especificar esto en la la planilla ¿cuál va a ser la relación de a y b? siempre el a el lado largo bueno siempre el lado largo y justamente tiene que estar el lado largo de la columna en a también ya no importa si está así su columna este siempre va a ser el a porque igual la zapata va a estar el lado largo aquí y aquí el lado a pequeño que es el lado b y el lado a el lado mayúsculo ¿bueno? eso porque van a fijarse más más adelante porque lo hago así también entonces el lado a yo digo que es 1.5 veces ¿ya? ¿está bien? no hay problema aquí lo que esta relación de cuadmisible acuérdense que es un esfuerzo que es igual a la fuerza dividida entre un área ¿no? es el área del tamaño de la zapata entonces aquí lo que está haciendo es es despejar una uno de las secciones y aquí ya lo está calculando como una en este caso por la relación de a a b entonces aquí tiene una raíz y ahí tiene su cuadmisible y tenemos el b un b y un a que están muy estos son valores exactos en función de esta relación ¿no? entonces aquí ustedes tienen que poner unos valores que son aproximados a estos pero mayores siempre ¿no? con un con un redondeo de 5 más o menos ahí nomás con un redondeo de 5 yo voy a poner aquí 045 y aquí 215 ¿ya? entonces aquí la comprobación de diseño que siempre el Q último tiene que ser mayor al Q admisible eso es casi siempre porque el P último siempre va a ser mayor que el P ¿no? es de servicio esto cumple está perfecto después después con respecto al corte de funcionamiento entonces esta parte es importante ¿no? porque vamos a ver cómo cómo es que cómo es que va a resistir el área de la zapata ¿no? porque si tenemos una columna en la zapata todos ustedes han de hacer este cálculo que tiene como un área de recubrimiento ¿no? o sea un área en teoría de un tamaño específico ¿no? que es o sea que va a ser un D ¿no ve? de acá de acá o sea una distancia exclusiva para calcular lo que sería el área de funcionamiento entonces ustedes ya lo han debido ver esa parte y han calculado también su D ¿no ve? aquí están las ecuaciones lo despejan directamente con la geometría y calculamos ese D es de esa ecuación entonces ya tienen esa parte detenemos después la verificación de corta flexión en tema cuando es rectangular es un poco más complicado ¿no? porque tienen dos sentidos en X y en Y entonces para el sentido X fíjense que necesitaríamos una distancia de esta parte justamente que es la distancia B entonces o en este caso la distancia A y aquí la distancia B para X y Y entonces la flexión ¿sí? fíjense que va a ser aquí diferente para ambos lados porque tanto A como B son diferentes y ¿qué más? claro y el momento que va a producir el suelo acuérdense que estamos asumiendo que el suelo está respondiendo linealmente de esa forma es como si tuvieran un voladito acá este modelo tienen un volado así y están calculando solamente la reacción de momento para saber cuánto A 0 van a poner de flexión entonces esto es tanto para dirección X como dirección Y y ya tienen ahí sus aritos entonces su D van a elegir el mayor en este caso fíjense que el D mayor era 21.44 en corta flexión en X mayor que el punzamiento y mayor que el sentido en Y entonces aquí les va a aparecer la planilla el mayor y aparte de eso tienen que darle un recubrimiento que el recubrimiento mínimo para fundación es de 7.5 el ingeniero no sé si ha cambiado este dato no ha cambiado ¿no ve? no sigue haciendo eso ya entonces lo suman directamente al canto útil que ustedes ya han calculado exactamente que es el mayor y les va a salir un valor entonces ustedes asumen una zapata ya siempre así de un valor numérico redondeado ¿no ve? esto acaba de ser 30 transferencia de esfuerzo ustedes ya han hecho esto seguramente a mano y la cantidad de acero que también les va a avisar la planilla les dice acá qué tipo de phi quieren usar ¿no? entonces lo único que tienen que poner acá y otra cosa importante que en zapatas tanto este lado como la dirección en X o en Y tienen que ser el mismo phi ¿no? no trabajen eso en la vida real también se ve ¿no? que es el mismo grado de diámetro de la barra si les ponen digamos phi de 10 les va a aparecer cuántas barras etcétera ¿no ve? va a aparecer el número de barras y usar cada cuánto el despaciamiento aquí les da el resumen en este caso creo que era preferible usar phi de 12 porque les da menos más apareció está bien es 20 ¿no? y acá después el acero 3 ahora no sé si les van a explicar el acero 3 para rectangulares ¿no? esta partecita no sé si ustedes han escuchado eso del ingeniero para que les explique o no sé si están haciendo esto para rectangulares solamente hola no 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 se te entiende el video supongo que les he explicado en la linje pero cuando tienen una ¿cómo les digo? una zapata rectangular la cantidad de acero que metan en una dirección tiene que ser igual a la otra ¿ya? eso nomás es el acero 3 entonces lo que le falta en un lado lo aumentamos en barras directamente en este caso fíjense el acero 3 en esta planilla les va a dar a ver este acá con este acá fíjense que lo único que estoy haciendo es restarlo hacer un promedio de la resta de la cantidad de acero requerido y este acá es como el acero mínimo el acero 3 ¿no? y acá les va a salir entre cualquiera de estos dos ¿no? y ya con este acero 3 le ponen a la dirección donde le falta en este caso le falta ¿qué dirección? le falta a esta dirección ¿no? esta cantidad de acero tienen que poner un poquito más a la dirección que es en este caso el lado largo más que el lado pequeño que va a ser 2 fí de 12 ¿no? entonces 2 fí de 12 tendríamos que poner a un espaciamiento de AB medios ¿no ve? para poner exactamente el acero 3 entonces la verificación puede adherencia no hay que tocar nada solamente hay que ver si cumple o no cumple y eso es todo ¿ya? entonces de esa forma ustedes van a utilizar lo que sería la planilla ahora fíjense que aquí yo tengo un pequeño un pequeño ayuda de memoria para el detailing ¿ya? tengo aquí el resumen lo que ustedes tendrían que poner detailing de aquí vamos a abrir el detailing acá ¿no ve? estamos con esta parte acá la planilla para usar la planilla que les voy a o la plantilla perdón no es planilla les voy a dejar estas 3 plantillas que ya están en metros y este ya está bueno no van a usar el style porque no usamos ya pero lo que utilizamos es el reinforcement y el formwork entonces aquí van a ir a opciones ¿ya? y en opciones aquí en la última pestaña que dice structural detailing ya vamos a seleccionar todas las plantillas acuérdense que estas plantillas tendrían que ponerlas en un lugar donde no la van a borrar para nada ¿ya? entonces pongan en un proyecto en una carpeta entonces no van a tocar este lado bueno para que no se les configure nada porque cada vez que entren al autocad va a agarrar este lado va a agarrar estas plantillas y si no las encuentra ya va a desconfigurar entonces fíjense que aquí voy a buscar esto este pongo search y me voy justamente a ver creo que este me fui a 2020 funda el reenforcement el primer hito es el el estilo entonces aquí está el estilo pongo open y va a abrir así para todos para reinforcement y para forward ok ponen ok a ver y después van aquí a obviamente tienen estas 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 ¿cómo se llama? pestañas ¿no? de estructuras aquí en structure elements no es aquí sí es aquí van aquí a job preference ¿no? preferencias de trabajo entonces en preferencias de trabajo les da esta ventana entonces fíjense que y aquí está en español dice plantilla está en metric en metric vamos a trabajar en metros acá y masa preferir trabajar en kilogramos ¿ya? todo va a estar en centímetros está perfecto ponemos ok ahora aquí vamos a seleccionar esta columna de acá o no esta columna pero esta zapata zapata de la ya entonces tienen que poner el eje ¿no? para que ustedes ya empiezan aquí el nombre del elemento y está aquí justamente ¿no? este se llama A1 ¿no ve? justamente por la coordenada que tiene si yo le voy a poner esa misma coordenada aquí tengo A1 ¿ya? número lo van a dejar esto 1 ¿ya? y vamos a añadir el elemento fíjense que aquí tienen valores que es A que es B esto A B podrían poner ustedes de su de su manual el A y el B fíjense que tengo 215 y 145 entonces podría poner aquí 215 145 después el XF fíjense que es F y AF su gráfica fíjense que la distancia de la de su columna es A directamente entonces el A para mí era 40 ¿se acuerdan? aquí voy a poner 40 y en el B era 25 ahora fíjense que es A F es como este apoyo que ustedes ven vacío acá es para encofrar lo que es la columna cuando aquí vacíen el ¿cómo se llama? la fundación este pequeño apoyo acá va a servir para encofrarlo y van a poner aquí los aceros ¿no? eso es generalmente una pulgada para la madera de encofrado así que lo van a dejar esa pulgada y esa nueva pulgada es 2.5 centímetros a cada lado entonces es A más AF entonces A si es 40 si es media pulgada a cada lado sería 45 ¿no ve? entonces aquí van a poner 45 y lo mismo en BF B más BF ¿no ve? que sería para el encofrado va a ser igual 30 entonces aquí voy a poner 30 ahora esta distancia X ¿cuál es? XF fíjense XF y XC solamente es la distancia relativa a la columna y a la distancia relativa a donde va a estar el encofrado nada más entonces en el XC ¿no ve? ¿qué tendrían que hacer? sería A más el otro A dividido entre 2 ¿no ve? para ver exactamente esta distancia entonces eso lo podemos calcular si es necesario por si acaso todo lo que acabo de hacer tiene que ser ya ahora ¿qué les he dicho? el A más A o sea el A mayúscula más este A minúscula sobre 2 es 200 a ver aquí está 115 más el A minúscula que es 40 y esto dividido entre 2 ¿no ve? tiene 127.5 en la distancia relativa columna de cara a cara de zapata sería 127.5 eso sería XC esto aquí está 127.5 ¿ya? le muestra rojo entonces acá después tendrían que poner el X o sea el XC ya tenían el XF generalmente es 2.5 menos ¿no ve? es el XF aquí tendría que salirles 125 ya ese salió verde ¿no ve? lo mismo para el C o el X claro el XC fíjense que es igual cara columna a cara zapata entonces va a ser normalmente el promedio de V más V entre 2 ¿no ve? yo tengo aquí 145 más 25 entre 2 tengo 85 en ¿cuál era? en X en XC tengo que poner entonces todo 85 ¿no ve? y ah no en XC en YF perdón YSE 85 y después en YF menos 2.5 ¿no ve? YF menos 2.5 sería 82.5 y listo y respecto ahora a fíjense que esto es una simula una zapata rígida ¿no ve? las zapatas flexibles generalmente o también pueden ser rígidas van a ser así ¿no ve? entonces que no tengan este ladito pero generalmente hacen este como prismático para que la cortante de acá sea mucho más efectivo y utilices menos hormigón entonces se utiliza las prismáticas siempre bueno generalmente para edificios de 4, 5, 7, 8 pisos entonces las prismáticas son son básicamente las más usadas más que las flexibles ahora tienen una altura total que hemos dicho que era de 30 centímetros ¿no ve? entonces acá está la altura total porque nosotros la hemos medido con con esto ¿no ve? con cuál es el canto útil le hemos sumado al recubrimiento y teníamos un 30 total entonces acá como que se hace una una un promedio digamos a ver aquí lo tenía ¿cuánto era esto? 0 ah ya 0, 7 entonces lo esta altura aquí aunque no se ve aunque no se ve así ¿no? medio raro esta altura de acá es 0.7 de h total y esta altura que es más chiquita para el promedio 0.3 de h total ¿no? entonces haciendo ese cálculo a ver por ejemplo tenía 30 ¿no ve? 0.7 por 30 me sale 21 y el otro obviamente va a salir 9 ¿no ve? ponen aquí entonces la altura h por primera h acá va a ser 21 y otro va a ser 9 ¿ya? ya tienen su ehm su zapata prismática obviamente si no quieren hacer prismática aquí le botan 30 y aquí le ponen 0 ¿no? pero van a usar harto hormigón entonces por eso también las prismáticas ¿ya? y con esta parte acá abrimos la geometría ahora todos estos datos fíjense que automáticamente mi planilla la tiene como para que ustedes lo copien 215 85 fíjense ¿dónde está? no, aquí me he equivocado a ver a ver si me he equivocado sería esto AR menos esto AR26 no, esto es este no claro el B AR menos 2.5 este acá ¿cuánto es? o el promedio ah ya 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 me he equivocado no era el promedio esto no era si estoy sacando el promedio voy a calcular una distancia acá digamos estoy calculando esta distancia nada que ver ¿no? si yo quiero calcular a ver esta distancia que era que hemos calculado x seno sería la mitad de esto de A menos la mitad de esta de A y esto recién va a ser esta distancia ¿no? esa partita esa partita hay que corregir este A menos A sobre 2 eso sería ¿no? porque en realidad estamos regresando la mitad de esto menos la mitad de esto va a dar esa distancia ¿no? entonces aquí voy a hacer esa corrección estaba dudando siempre esa parte menos 40 dividido entre 2 27.5 es xe ¿no? a ver y ahora sí xf sería más chiquito menos esa pulgada que tenía ¿no? o sea menos 2.5 xf va a ser 85 y lo mismo va a ser para yc también esta partecito acá b menos b sobre 2 también ¿no? en este caso b era igual a ver a ver 145 menos 25 dividido entre 2 60 ¿no? está bien ¿no? creo a ver no sé si me estoy equivocando sí en teoría está bien eso sería el yc entonces yc van a poner aquí 60 y yf menos 2.5 de yc ¿no? entonces aquí yf va a ser 57.5 ya entonces voy a ver si estos datos es lo mismo que tenía acá a ver como para copiar nomás y ya está tal cual ¿no? aquí esto lo voy a corregir como para que ustedes lo tengan número número es que esto está bien solamente que está con decimales ahí está bien así lo voy a grabar es que este le puse el número le voy a poner general se vería verse así ¿no? es bien que lo he comprobado porque les voy a mandar esta planilla también va a estar en la descripción del video igual 330 60 30 está bien tal cual ¿no? está tal cual entonces ya no van a hacer el cálculo que acabo de hacer directamente ponen todo lo que tenían que poner en su proyecto y van a comparar incluso esto es lo que tienen ustedes a mano estoy seguro que les va a servir lo mismo seguramente han usado otra planilla o otro lado pero esto es tal cual lo que se lleva en zapatas no excéntricas ¿no? ahora ya está ahora bottom bars vamos a empezar a poner los aceritos ¿no ve? entonces aquí volvemos aquí a la planilla nos fijamos ¿no? cuánto cuánto de acero teníamos en la parte longitudinal de abajo fíjense que en la dirección a ver qué dirección es esta la cabeza grande ya en la dirección B sentido X dirección A entonces fíjense que así es su zapata ¿no ve? esto es A entonces esta dirección sería sentido X y esto es B esta acá sería sentido en Y ¿no ve? entonces aquí ya en B que los aceros van a ser así perdón ahorita está mostrándome así o sea la cara de esto me está mostrando esta cara de acá ¿ya? en B y la cara de aquí abajo me va a mostrar la cara de acá entonces estos aceritos tienen que ir así ¿no ve? vamos a ver eso como ¿cómo lo podemos poner en el detailing? entonces aquí les muestro ¿no? fíjense aquí les da la nomenclatura Sb que va a ser la separación novel de un lado el C que es el recubrimiento este recubrimiento C es el que nos dan de dato ¿no ve? que es 7.5 aquí está justamente 7.5 abajo y también nos dan o sea todas estas nomenclaturas ¿no ve? de acá sería el el espaciamiento de 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 0 a 0 entonces fíjense que acá a la izquierda longitudinal bars allá la parte longitudinal y las transversales es como que ya criterio ¿no ve? la parte longitudinal siempre es si van a ir a una zapata cuadrada o rectangular esta sería la parte longitudinal y esta sería la parte transversal ¿no ve? y lo mismo igual si va a este lado de la columna este lado va a ser longitudinal y ese transversal esa parte está para que ustedes se ubiquen entonces la parte longitudinal ¿cuál va a ser? para mi zapata tengo el A que va a ser 9 barras de fide 12 cada 19 centímetros y se puede mejorar inclusive dentro ya una vez que está ya la planilla o cuando ustedes ya lo pongan esto van a fijarse cómo se ve entonces aquí van a poner la separación en este caso era la 19 ¿no ve? en el caso de materiales F y de 5000 esto es una norma ¿cómo se llama? española pero es lo mismo es 500 megapascales que es igual a F y de 500 ¿cómo se llama? 5000 kilogramos fuertes centímetros cuadrados y aquí van a poner el fide 12 ahora este hook quiere decir que van a tener aquí una pequeña abertura como para que se vea así como que encasetonadito ¿no ve? y eso es lo que se pide siempre a pesar que a pesar que ustedes ustedes aquí lo han dicho que no necesitan a verificación de adherencia porque cumple ¿no? o sea cumple si o si el tema de la adherencia justamente es para esos esos pequeños angulares que ustedes tienen acá generalmente se pone para cubrir adherencia ¿no? pero en el caso constructivo siempre se construyen así los más que todo por seguridad ¿no? o sea que estos como ganchitos bueno en inglés se llama hooks ¿no? que es exactamente la palabra ganchos entonces los hooks a 90 grados en el lado obviamente va a estar en el lado hacia arriba y lo van a dejar tanto para este sentido para el otro lado también se tienen que ver así los planos ¿no? entonces aquí ya estamos poniendo fi de 2 en ambos aquí estoy poniendo la separación en la parte longitudinal 19 y en el otro ¿cuánto era? 15 ¿no? este en el otro era 15 entonces ya tengo ahí ya mis aceros ¿qué son los doubles? que son la continuación o sea de aquí va a conectarse lo que sería la columna ¿no? entonces bien importante estos datos estos aceros que va a ser la responsable de transmitir toda la carga de columna a la zapata ¿no? entonces aquí van a poner barras ¿de cuánto? ¿de cuánto es esta barra? generalmente va a ser las barras que ustedes han hecho en el tabs ¿no? por eso han hecho también su ¿cómo se llama? estas PSAs que ustedes tienen ¿no? el A1 por ejemplo yo tengo esto yo tengo mis barritas acá de cuando eran 8 8 barras para mi columna A1 de Fi de 20 ¿no? entonces aquí tengo que poner la misma el mismo diámetro acá ¿no? entonces aquí tengo que poner barra Fi de 20 digamos ¿no? y igual el número de barras en dirección NB son 3 y 1 en NI quiere decir que va a estar aquí en medio 1 o sea ¿cómo se ve esto? se ve así 3 barras aquí 3 barras aquí y 1 aquí y aquí tal cual 8 barras entonces tiene que poner de esa forma ¿ya? Hooks no necesitamos ni tanto en button así se puede ver como una L nomás en las en las 4 direcciones y ahora aquí esto es importante entonces a partir de 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 esta distancia donde termina la fundación ¿cuántas veces más tiene que o sea cuántas veces el diámetro tiene que ir el el acero ¿no? entonces aquí te sugiere que pongas 30 veces en la columna 30 veces el diámetro ¿no? para el tema de adherencia porque aquí van a poner alambre van a van a continuarlo de esa forma con las columnas ¿no? entonces para que haya suficiente adherencia aquí es 30 veces el diámetro que ustedes elijan ya está automáticamente está calculando 60 y abajo si fíjense aquí abajo es 15 veces el diámetro para el tema de la transferencia entonces ahí está 15 y 30 automáticamente ya está creando los aceros de esta forma y lo que serían los cortantes esto no les pide el G pero si es importante ¿no? eso ya sería el cálculo de igual por si acaso de de acá pero nosotros no hemos diseñado con el Sveltex solamente le hemos hecho un biaxial para no es biaxial pero no hemos diseñado lo que serían los las barras por cortante ¿no? entonces no necesariamente aquí es los datos que ustedes tienen los justamente los estribitos de las columnas para cortante ¿no? entonces en este caso pueden dejarlo así fide10 porque es lo que más se utiliza en columnas fide10 porque si se utiliza fide12 es difícil de doblar ¿no? entonces las barritas van a estar así seguramente ¿no? o perdón de esta forma y lo van a dejar esto fide10 hux 90 que quiere decir que esta distancia va a estar como que perpendicular igual déjenlo esto de acá y este S es la separación de este estribito a ese estribito también ¿no? esto también no se le llama estribo ¿no? esto se llama generalmente barras de confinamiento entonces como no estamos diseñando columnas tendríamos que poner también aquí si tenemos los carniceros ¿no? dependiendo como van las columnas pero esta parte como no estamos diseñando columnas esta parte no nos preocupamos mucho entonces pueden dejarlo así con 10 o con 15 como ustedes quieran igual el ingeniero no les va a pedir el diseño de columna se lo voy a dejar así con 15 recubrimiento de columna fíjense que aquí yo en el caso de que lo que yo tenía yo tenía mi recubrimiento de 3 centímetros ¿no? de aquí lo voy a dejar igual 3 centímetros el recubrimiento de la columna a los barras ¿no? a las barras transversales y después sería todo ponen ok y esta plantilla tiene un formato ¿no? esta plantilla les va a generar todo lo que sería los cortes la cantidad de acero etc. ¿no? todo les va a generar entonces es importante saber esta cantidad de acero la cantidad obviamente los perfiles y esto es lo importante para esta pata va a requerir 50 kilogramos de masa de acero entonces esta no es la forma de presentar ¿ya? tienen que trabajar ya primero con los ejes eso es lo más importante entonces en mi plano si yo tenía a ver tenía aquí mis planos ¿dónde está mi palito? ah no tendría que entrar a ver un ratito no, esto es funden aquí aquí es tabs a ver repeat aquí está entrando no, esto no me va a servir ya entonces ustedes tienen que respetar lo que serían los ejes ¿no? para que después esto lo pongan en plano ¿no? a ver se va a hacer un poquito bueno mientras abre y ahorita vamos a corregir estas son las distancias que hemos puesto fíjense aquí tienen la distancia de la columna la parte de la distancia total de lo que sería la la zapata sería la sumatoria de estos tres yo les sugiero algo o sea que lo que conserven estas distancias que sería una de estas dos yo conservaría la de la columna no más 40 de la nueva este 45 es como que este este tamaño de acá que es el extra para los encofrados que les dije ¿no? entonces a este formato yo le borraría esto de acá por ejemplo lo de abajo este este y este es mucho mucha información también ¿no? después a este de acá yo le borraría esta distancia y esta distancia no incluso todo eso de acá creo que lo voy a borrar porque solo me queda este de 0.25 y este de acá está bien estas dos distancias de acá entonces voy a borrar todo menos ah no era 30 o 25 era 25 ¿no? en la columna si 25 entonces aquí conserven lo que es 25 no más la distancia ¿no? de ahí aquí tengo la distancia total entonces aquí el corte 2 2 el corte BB el corte 3 3 está bien aquí debería dar la información de aceros no sé por qué no les ha dado es esta información de aceritos fíjense que 3 me debería ver acá qué raro ahí lo voy a ver en otro plan ya entonces lo acerquen esto como para que no sea tan lejos les voy a enseñar a poner también porque sus segundos proyectos ya no va a ser tan sencillo ustedes van a tener que ser manualmente moriscos ahora aquí este no me sirve no esto es los 40 25 la distancia y esto es acá tampoco me sirve y acá puedo subirlo esto igual más arriba ya ahora fíjense que está medio mal ¿no? porque tengo la distancia en metros 2.15 1.45 y ¿saben qué? hubiera sido mejor trabajar esto en todo en centímetros la verdad o sea aquí obviamente ya no puedo pero al principio trabaja en todo con centímetros ¿ya? al ingeniero creo que le gustan más en centímetros las distancias de sus fundaciones o de sus zapatas así que trabaja en todo en centímetros ahora una vez que ya cargó la etapa ahí está si tenía el A1 que era este acá el A está aquí el 1 está así y se dice ¿cómo está mi zapata? o digo mi columna mi zapata obviamente se va a ver así también ¿no? lo bueno de este proyecto es que no tiene límites de propiedad así que no se van a preocupar con las zapatas que son que están por ejemplo cuando tenga límites de propiedad las fundaciones o sea la columna van a recorrerla así seguramente la zapata va a ser así ¿no? no es nuestro caso nuestro caso va a ser así nuestra zapata entonces aquí ya teniendo esto lo estoy cambiando lo estoy mejorando esto ¿no? ahora aquí fíjense tienen tanto las barras de acá como las de acá ¿no? aquí yo le voy a poner un clic derecho y a estas barras primero ¿no? clic derecho tengo modify creo que es el de esto aunque esto es para añadir o aumentar las barras pero eso todavía no era aquí pues pero es que aquí no me muestra nada modify ahí está ¿no es? o sea aquí me debería mostrar las barras longitudinales ¿ya? eso es lo que he hecho a ver nuevamente clic acá clic derecho modificar y fíjense que aquí debería darles barras longitudinales ¿está bien? así debería verse ¿no? entonces hola sol buenas noches y cuando ponen fíjense que cuando ponen esta parte cuando hacen el clic porque no quiero ver así por si acaso las zapatas ¿ya? con hartas rayas solo quiero ver una una suficiente va a ser hacen clic aquí ¿no es? y ponen ok bueno ponen close primero hacen clic aquí después ponen enter y aquí les va a borrar all the soul visualmente ¿no es? y acá lo mismo o sea si yo quiero poner este lado en este hago clic clic derecho modificar y aquí pongo clic aquí pero antes obviamente esto va a ser como barras longitudinales ¿no? porque me tiene que decir 7 fi de 12 la longitud de cada barrita ponemos esto después close y seleccionamos este y enter se tiene que ver así entonces ¿no? entonces como nuevamente con los ejes esto era A1 ¿no es? aquí tiene que decir A1 fíjense aquí si yo creo que era este acá no me acuerdo no sé si era modification si aquí está A pueden añadir y A1 bueno tiene que estar así sí o sí para todos los planos ¿ya? ahora creo que sería eso con respecto a esto fíjense que ya tenemos las barritas ¿no es? tanto en los dos sentidos ah aquí fíjense que no les ha salido estos estos de acá ¿ya? pero no importa porque igual lo vamos a ver acá bueno debería verse aquí la verdad no sé por qué no se ha visto bueno este acá serían las barras ¿qué parte? que les dije de confinamiento ¿no es? entonces también hacen clic aquí clic derecho modificar y vamos a ver aquí ¿qué sería? a ver esto sería global fíde 10 cada no esto cada esto está bien ¿no? y aquí le ponen longitud para saber cuánto mide no pueden dejarla así vacío ¿no? y le ponen close ya está y como ya tienen estas distancias de 40 porque a veces había plantillas que no les daban esta información así que tenían que ir aquí a annotate y hacer esto ¿no? o sea manualmente clic aquí clic aquí y darle en valor también pueden hacerlo digamos creo que si quieren borrar todo lo que está aquí arriba ¿ve? eso es lo que yo hacía por ejemplo en mi plano hacia esto directamente 40 y después toda esta parte ya lo borran porque no es necesario aprender 0,80 o muchas cosas entonces igual le puedo borrar esta parte ¿no? es de que solo me interesa la distancia de la columna y cuánto mide nada más y esto acá como que está mucho espacio ¿no? entonces como que lo voy a meter ahí y aquí también esta distancia lo puedo mover aquí porque les digo que mover porque van a gastar mucho plano si lo utilizan cual les ha salido bueno ahora sí está más presentable esto entonces a ver voy a recordar esto cómo se obtenía este dato esto era bar description y esto era bar description a ver voy a ir acá enter ahí está entonces aquí era para obtener barras que se ven así rojas bueno bar description aquí les va a salir seguramente cuánto va a valer estas barras de acá entonces yo quiero saber no sé barra no hay nada como quiero que sea el el formato está bien esto poner ok y fíjense que les va a salir un este 5 quiere decir que ya está en realidad usado fíjense ya está usado en otro lado ¿dónde está el 5? no está aquí el 5 ah no no está usado pero aquí debería estar tampoco no lo está contabilizando fí de 4 ah ok 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 es que debería ser fí de 4 a ver esto de acá sí o digo el número 4 ¿no? por eso le sale en blanco porque no no les va a contar nuevo digamos a ver haciendo clic derecho aquí deberían cambiar 4 ¿no? ¿por qué no me gusta este formato? no sé por qué aparece ese numeral ahí eh si quieren cambiar eso tendrían que ir aquí también details description y fíjense que aquí en el preview desaparece como como se va a ver aquí sis diámetro el símbolo el diámetro el símbolo no sé por qué me está mostrando como un numeral acá mmm ya no importa la cosa es que la cosa es que se vea ¿no? 4 fi pero aquí también le falta la flecha que lo van a poner lo más cercano esta plantilla mmm me han pasado me acuerdo el el 2019 01 tenía una plantilla yo que se veía color azul todo pero no la tengo ya esa plantilla sabía usar bien pero estamos la única diferencia era esto de acá creo ¿no? entonces aquí lo pueden dibujar no sé a ver yo les doy mis mañas digamos yo por ejemplo cuando tenía la plantilla y sé que tengo un a ver ¿cómo se llama? no me da tampoco a ver ¿qué me da? acá también me da a ver voy a tratar de copiar listito ya no me deja hay que borrar es que saben que esto de acá no es como un auto-K normal por si acaso ¿ya? es como que estar todo unido tanto la geometría como para que les dé esto o sea no es algo que ustedes pueden agarrar y pueden borrar digamos pueden hacerlo pero después hay una opción que es break ¿no? o romper todo entonces sí se puede hacer eso también pero en este caso lo voy a dejar así por ahora ustedes después lo pueden dibujar una línea que representa aquí este puntito no me gusta esto creo que tiene aquí una opción para hacer eso modify debería estar acá no a ver otra vez distribution vamos a ver trabajar con esto ¿ya? tal vez este de acá a ver y creo que era mejor con esto porque así fíjense que yo selecciono este acá ¿ya ver? y ya me está dando la posición más cuatro ah esto era pues no era el otro no era bar description era distribution description hacen clic ahí ok seleccionan digamos quiero seleccionar estos dos enter y ahí está así está es como que me estoy acordando recién esto ya no me interesa puedo borrar esto ¿no? se lo tiene que poner en un lugar donde donde se vea bien ¿no? ahí tal vez o tal vez vamos acá bueno ya vean como se vea lo mejor que pueda bueno entonces aquí está cada 20 no me gusta eso aquí están los formatos este se ve mejor ¿ya? 8 fíjense de 20 cada no dice cada longitud y eso es todo enter y ya está ya 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 terminó acá me voy acá ¿no? entonces acá hay bastantes cositas que no quiero ver esto está bien ¿ya? ya también está bien pero fíjense que dice no me da la longitud a ver yo voy a decir acá longitud que me dé lo ponga ahí 13 fíjense de 12 está bien y después acá 8 fíjense de 20 también pero no me da la longitud hago clic aquí ok o sea que como que modificar para que se vea presentable esto ¿no? igual acá el estribo es para esto de acá ya no sé si les conviene ponerlo la verdad la verdad yo no lo pondría esto yo no lo ponía para nada la verdad este ah pueden cambiar esto como para que se vea recto fíjense ahí no esto es un estribo es como que les dije ¿no? a ver las barras de confinamiento es por eso tienen esta este formato clic derecho y a ver mejor ahí clic derecho pueden poner el spacing como para que les vea cada 15 ¿no? lo que hemos hecho también hay 9 como les dije esto no les va a pedir pero si quieren ponerlo ponganlo también lo pueden borrar creo que esto si no se puede borrar a ver así se puede ya depende de ustedes si lo quieren borrar o no después estas distancias no me sirven para nada solo me sirve esto de acá que es la altura total y acá estas dos ¿no? que es 0.24 y 0.6 ah no 0.21 aquí era 0.21 y 0.9 ¿no? sí 21 y 0.9 por eso siempre trabajar con centímetros todo bueno trabajen todo con centímetros esa parte recalco nuevamente creo que quiere entrar alguien ah no ya ¿cuál es el 9? él no está aquí ¿no? si quieren poner aquí el 9 voy a modificar esto ahí le van aquí anotate dimension click aquí y después lo arrastro ¿no? este ya está es un 9 y aquí lo pueden mover esto también ¿no? para que se note esas dos distancias sirven ahora esto de aparte lo quiero editar ya lo voy a editar después pero cuando acabe ¿ya? cuando acabe entonces aparte les voy a indicar como lo vamos a romper esto incluso cuando como les digo cuando ya lo tengamos en plano y cuando ya tenga todas estas barras porque me va a faltar más ahorita les voy a indicar por qué voy a modificar esta línea de acá porque el ingeniero justamente no les pide esta línea nada ah también les falta la distancia de acá de este de acá ¿no? de esta barrita fíjense que se ve así también de acá se debe ver así normalmente entonces esto también lo pueden reducir por si acaso por ahí se les sale ¿no? después hacer clic derecho ya sobre la barra modificar y aquí le sale la distancia ¿no? eso es casi 10 centímetros suficiente es 5 la verdad de aquí close se va a ver así ¿no? se ve más presentable esa parte igual igual acá modificar y acá ponen 5 o 7 o lo que pueda ¿no? generalmente es una distancia aquí no era no era casualidad que era 9.6 por así por así nomás sino era 8 ¿cuánto es? si 8 veces para o sea recomendado 8 veces el diámetro ¿no? en este caso era 1.2 por eso le salía 9.6 pero pueden poner 5 veces el diámetro que es lo que generalmente ven acá 5 veces el diámetro sería 6 centímetros ¿no? lo pueden dejar aquí 6 centímetros sería sería 6 me acuerdo de lo que nos decía que era 6 veces el diámetro esta barrita ahí entonces lo pueden dejar ahí ¿no? 6 6 y 6 y close ¿no? fíjense que automáticamente cambia incluso estas distancias ¿no? ya cambiaba estaba a 138 ¿no? ahora reducido a 137 pues es lo bueno pues está como que todo todo unido digamos ¿no? prácticamente aquí fíjense que le falta falta esta acá la longitud y vamos a mover un poquito más arriba no aquí y esta acá es lo mismo ¿no? pero necesitamos dos distancias la de 30 y el otro y esto de acá nuevamente depende de ustedes si lo quieren tener o lo quieren borrar si lo quieren tener cuidado que lo tengan así ¿no? tienen que tener siempre su espaciamiento o sea no nada puede estar así vacío pues acá era 21 y 9 ¿no? hasta acá bueno ahí ya se ve todo bien ¿no? aquí también falta lo pueden mover esto también para que se vea mejorcito y citos modify length y ya está técnicamente ya han acabado una zapata ¿no? entonces creo que no les piden nada más de acá si quieren si quieren también si tienen tiempo ponen la distancia de acá hasta acá digamos que debería ser 6 centímetros ¿no? fíjense que esto es 6 centímetros ¿no? depende de ustedes si quieren poner otra cosa otra cosa me estaría acordando tienen que poner la lechada es un pin importante si no tienen lechada les va a reñar el ingeniero entonces aquí la lechada tienen que dibujarla prácticamente este de acá ya tiene los 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 espesores ya que les pide les van a poner aquí una línea cualquiera digamos de 5 centímetros generalmente es la lechada ¿no? ah esto tiene metros sería 0.05 ahí no ya esta acá lo voy a copiar requisitos ah no obviamente no va a ser igual 6 metros nuevamente por favor no se olviden cambiar todos los centímetros si no van a tener problemas que yo estoy teniendo ya ahora van aquí a donde está Hatch ¿no? hay una opción o sea depende de ustedes si lo quieran hacer con Hatch porque a veces se les lentea cuando van a tener más de 20 zapatas el Hatch si les va a dar un montón de lenteado su computadora y aparte tiene que a veces estar escala y la mayoría no no sabe manejar bien la parte de la escala ¿no? entonces si yo lo pongo aquí tendría que mejorar después la escala etcétera ¿no? entonces yo siempre a ver yo lo que yo mi proyecto que he hecho a ver creo que he dibujado unas líneas las líneas no más no más esto no es tabs planos entonces yo lo que he hecho a ver si líneas no más líneas de 5 centímetros es como que ahí también se van a evitar de tener retraso en la parte de su procesador es que el Hatch consume realmente mucha mucha memoria ya no sé qué suena ya no importa voy a crearme un nuevo layer ya y aquí la wait no default esto lo voy a dejar con 10 bueno 10 a 15 debería ser no no tiene que ser tan grueso entonces ya están ahí creo que sería le hecha clic ahí dibujan ahí líneas digamos y lo que yo he hecho era dibujarme encima de línea chiquita entre paralelo tengo paralelo mejor así a ver copy ahí no digamos 0 no 0.02 ahí después esto copy hay que partir de aquí 0.04 ahora aquí copy copian todo esto y así como para mejorar su bueno para hacerlo más rápido también depende de ustedes entonces nuevamente todo esto ya entonces esto lo borro le digo que quiero copiar hasta ahí digamos copy con la referencia de esta esquina y me voy acá ya está hago lo mismo ya está ¿no? no era necesario tanto la verdad ay no no a ver a ver no ya no puedo revolver quería copiar un pedacito nomás para no voltar por delante ahí no ahí y desde acá esto tiene su letrada y obviamente tiene que poner su distancia fíjense que estamos en DIN 20 y quiere decir que es una escala 20 entonces también sirve para la escala 25 para que entre todo en un A0 vamos a poner en 25 ya no va a modificar mucho va a aumentar un poco lo que es la letra pero igual no pasa nada si trabajamos todo en A25 digo en escala 25 esto de acá lo puedo mantener ahí también lo puedo borrar no hay problema ahí vamos a ver cómo se ve esto ya digamos que tienen que hacer esto para todas sus aportes ya todas sus aportes tienen que quedar así bonitas y bueno entonces vamos a hacer otra ya con con cualquier valor ya aquí le voy a decir que este es el A2 va a crear un otro valor que es el A2 y los A0 automáticamente lo que hace es crear otra otra barra con otros números si es que es necesario y si son los mismos va a obtener el mismo valor ese mismo número fíjense que usa nuevamente el 1 acá como acá pero es como para las barras de las columnas serán iguales entonces lo optimiza bastante lo que es el tema del de cómo ver entonces fíjense que es cuadraditos y automáticamente también ya me ha dado lo que sería el el la vista ¿no? para verlo esto en PDF o en escala exactamente no me va a servir ya porque esto está escala 1 a 20 es muy grande la verdad en el caso de que ustedes quieran hacer el A0 ahora tenemos la facilidad de que no tenemos que plotear los planos o sea no nos va a salir 15 o 20 pesos ¿no ve? entonces como que como podemos hacerlo en PDF lo pueden dejar así y tener un montón de planos no hay problema pero en el caso que ustedes tengan que plotear esto les conviene borrar esto siempre ¿no? estas miras ya lo voy a borrar también esta barra de acero ya y acomodarlo lo mejor que puedan digamos esto ¿no? esto acá puede ir al lado fíjense que a ver un espacio ahí y esto de acá también podría ir aquí al lado pero mejor si trabajan en ejes digamos a ver aquí en medio para que vaya más o menos en ese eje pero más de bajito ¿no? ahí todos ¿no? se llevan a tener algo mucho miren cuánto espacio consume esto y cuánto espacio estoy usando acá entonces esto lo podemos ver un poco más a la izquierda ¿ya? ahí no esto tal vez más arriba yo creo que está bien ya ahora aquí se van a ir a acd reinforcement y ¿dónde está mi tablita de acero? eso quiero saber porque tenía independiente cada uno pero ustedes tienen que tener de todo entonces aquí tiene una opción donde dice a ver no me acuerdo si era elementable o era main table ah está bien elementable fíjense que aquí ya les da el resumen ¿no? de todo de esos dos zapatos y tiene que tener aquí el resumen y ahí está justamente aquí en en los pesos más inclusive entonces lo vamos a ver como dar un poquito más bonito como para que entre todo en un lado tiene que ser mucha edición pero lo bueno es que ya la parte difícil que sería el cálculo de aceros dibujar aceros ya se los hace el programa automáticamente ¿no? la única parte que les toca a ustedes es es editar para que se vea bien tanto en los ejes los planos las cotas todo tiene que estar como que biencito ¿no? para que sea presentable entonces digamos que tenemos así y ya tenemos todas nuestras zapatas ya lo hemos hecho todo bien ¿verdad? y ahora quiero ponerlo en formato plano entonces voy a hacer dos cosas primero voy a crear un layout ¿ya? en este layout no voy a trabajar con los predeterminados que tal vez hayan aprendido ustedes esta es una vista en escala que también se podría usar si ustedes saben usar pero nos da una facilidad esta plantilla ¿no? la plantilla nos da un create view eso vamos a ver ahorita pero esto lo voy a transformar en un A0 primero en layout clic derecho page setup manager aquí van a poner un podemos poner un new un problema y este le voy a crear un A0 ¿ya? también pueden crear bastantes hojas ¿no? y ok estamos en el A0 ahora todos ustedes tienen este programita les va a servir bastante lo voy a dejar también en la descripción del video donde está el PCA column este acá que es el PDF24 crédito ¿ya? lo instalan y aquí en donde dice name donde la impresora buscan ese PDF24 ¿ya? en el PDF24 ahora sí me va a dar el tamaño de la hoja ¿ya? aquí yo busco A0 y ahí están pulgadas pero yo quiero trabajar en milímetros bueno ahí está el tamaño del A0 y para que todo se vea así no en colorcitos trabajen en les conviene monochrome bueno no en colorcitos al ingeniero no le gusta colorcitos bueno casi ningún ingeniero trabaja con colores ¿no? incluso les estás en reñir diciendo que no son arquitectos cosas así entonces lo van a dejar así en monochrome y ponen ok y van a apretar después aquí set current para fíjense que ahora ya tengo aquí mi eh mi A0 ¿no? entonces también les voy a dejar esto de acá que yo tenía los planos y bueno ustedes deben tener también ¿no? esta parte a ver va a tardar mucho esto un momentito voy a dejar uno más suavito ah ¿cuál era más liviano? vamos no a ver voy a abrir otro porque quiero que seguramente ustedes esta es la losa de fundación ¿no? para el cuarto proyecto ahora yo voy a crear este acá solamente lo copio de cualquier proyecto que ustedes tengan ¿no? lo copian al layout estoy aquí en drawing 1 lo copian copy paste digamos y va a estar ahí ¿ya está? entonces allá ponen su nombre lo importante les digo para que esto se vea presentable que por lo menos sea 19 centímetros esto para que sea no menos perdón 17 centímetros de acá acá para que el carimbo se pueda doblar tranquilamente al a un tamaño pdf ¿no? pero en el caso nuevamente que van a plotear en este caso no ahora volviendo aquí al modelo en el modelo vamos a crear vistas aquí tengo views aquí tengo justamente esta plantilla te da ya un view de create view ¿ya? vamos a crear un view clic y clic aquí les da el nombre primero de este view este va a ser A1 bueno aquí un 1 y la escala van a dejarlo 20 o 25 en este caso les conviene como van a ser hartos planos y no van a costar nada les conviene trabajar yo les pongo lo que generalmente deseamos para ahorrarnos espacio como para que podamos plotear menos y gastemos menos fíjense que va un poquito a modificar lo que es la escala ¿no? tienen que fijarse que todo esté bien digamos ¿no? porque aumenta un poquito la escala aquí por ejemplo ya se ve feo hasta aquí ahí está hasta aquí otro view voy a crear aquí hasta aquí aquí le voy a decir A2 ¿no? finalmente 25 voy a cambiar la escala y acá lo mismo para la tabla de ceros tabla 25 20 no hay problema igual no pasa nada ya ya tenemos los vistas se van a layout y aquí fíjense aquí no sé si pueden ver esta hay como una este símbolo es un símbolo que está yendo así aquí en la pantalla hacen clic sostenido y lo arrastran ahí les va a aparecer esto ya ahora yo quiero poner aquí positions y modelo y aquí están todas mis vistas ya en escala 25 hacen clic aquí clic derecho y van a ponerlo como un block ya add current as block se lleva a estar su pantalla pues acá clic derecho as block listo y también en tabla aquí a la derecha ¿no? ya tienen ahí van a poner uno por uno ¿no? todo lo que sería sus fundaciones una vez que han hecho eso para imprimirlo lo van acá print y van a darle un preview siempre ya para fíjense cómo cómo lo va a ver en ahí está todo está en blanco y negro y está bien digamos fíjense que los grosores para los aceros siempre son grandes son gruesitos ¿no? y para las acotas son delgaditos aquí está todo con el tema del grosor todo está perfecto igual acá entonces todo está bien ¿no ven? entonces ya lo puedo imprimir fíjense acero etcétera bueno ok y save as pdf acuérdense que estamos en el pdf 24 ¿no ven? entonces aquí ya lo graban donde tenía ¿dónde estoy? aquí en aquí ¿dónde estoy? es para ustedes ¿ya? ejemplo plan entonces ya tengo ahí fíjense que ya está grabado ahora voy a ir ahí nuevamente donde era creo que era funda a ver está bien eh estoy funda ahí está ejemplo planos en doble clic ahí está ahora se pueden poner view rotate view clock device y ahí está ¿no? está listo para presentar fíjense que se ve súper bien ¿no? esta parte ahora eso estaba mal porque también no tiene que verse esta cosa de acá ¿no ven? les decía acá ven todo 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 incluso de poner ya la cero y todo y también les falta lo que sería la posición de columna o sea la posición final de esa pata ¿no? porque tienen que dejar eso también a ver les damos re proyectado tienen que tener eso también este acá tiene que tener esta dirección ¿no? en escala 1.50 de todos sus zapatos digamos del A1 la de todo así como para que no no se solapen una a otra entonces es bien importante ver esa parte ¿ya? entonces es importante que ustedes vean esa parte y aparte la derecha fíjense que ya haya acabado todo lo que es los aceros etc está todo presentable una vez que ya está totalmente presentable ya han puesto en PDF o sea no han pasado todavía en PDF pero estoy en este tab estoy en este estoy en esta etapa entonces lo que van a hacer ¿ya? van a seleccionar todo y le van a poner float es decir es borrar elementos va a borrar toda la referencia todas las referencias si ustedes ponen en acero ahorita acá dice que no hay nada no hay nada pero sigue toda la geometría sigue todo tal cual otra cosa que es muy probable es que se les borre las barras de aceritos ¿no? entonces no no se asusten no a ver lo que yo voy a volver a concluir a concluir a concluir ahí está ¿no? voy a ir atrás ahí está ahí está ahí está creo que se ha vuelto a la normalidad no todavía ahí está ya estaba así normal ¿no ves? estas barritas rojas lo van a grabar primero ¿ya? ¿dónde está? ahí está aquí era ¿no? aquí era planos y ya vamos a planos ahora ahora si les digo ahora si podemos romper todo webplow todo y van a borrar y es y el otro también y es ya todo se ha vuelto autocad nuevamente ya no hay nada de detailing aquí ahora si pueden tal vez borrar esto no les va a servir y esto también y también esto acá y esto acá ya nuevamente lo graban lo voy a cerrar así y nuevamente lo voy a volver a abrir entonces fíjense que los aceritos han vuelto los rojitos ¿no? cuando han hecho explode no se van a asustar que no aparece y fíjense que a pesar que lo he explotado sigue igual aquí todo tal cual por eso les decía cuando acaben absolutamente todo recién hagan este explode porque ya no van a a poder sacar los aceritos ¿no? es bien importante ese dato chicos ¿ya? entonces aquí por ejemplo ya no hay ni una referencia no hay nada no puedo modificar todo se ha vuelto a tocar es como si hubieran dibujado todo y todo esto ¿ya? ahora no les he explicado cómo obtener esto en Excel también porque necesitan esto en Excel repito les voy a explicar bueno lastimosamente ya lo he borrado todo de acá la información así que fíjense que ustedes crean nuevamente otra columna pueden empezar con el a1 nuevamente va a salir ahí su formación nuevamente de cero ¿no? porque obviamente toda la información de detail se perdió pero si ustedes nuevamente copian acá aquí nuevamente a2 ahora sí ahora yo quiero sacar esta información en 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 tablas ¿no? porque en realidad se ve así yo quiero ver esto en Excel tiene esta opción de Excel fíjense entonces ahí a ver ¿dónde está? Page Setup no, no, no creo que no era aquí no, esto está como que saliendo Summary no Detail no es que esto sí está bien Summary pero el Detail debería aparecer aquí a ver a ver un cachito cachito esto voy a ver esta Element Manager está bien no saben que es problema de esta versión siempre porque o esta plantilla porque yo ponía aquí esto Summary y bueno y me daba todo lo mismo que ven acá tal cual aquí pero por lo menos desde el peso total digamos que es lo importante con eso sacan lo que sería bueno aquí también me debería dar pero que macano no ah no aquí está Main Elements esto es esto es lo que quiero que saquen y exporten a un Excel porque esto también les piden aquí ponen Save Table y les va a decir donde aquí voy a poner tabla de Excel entonces cuando ya tienen su tabla de Excel y también les puedo dejar bueno ustedes tienen que sacar el precio de la fundación entonces ustedes ya deben ya deben pasar o están pasando lo que es construcción de edificios para el cálculo de Apus entonces aquí le van a hacer igual una sumatoria una suma bueno voy a hacer esto y esto no y esa es la cantidad en que logramos de su total de lo que van a usar ¿no ve? entonces esta partita acá esta eh tienen que sacar sus cómputos métricos ¿no ve? como para ver cuánta cantidad de hormigón tienen aquí o sea en cada zapata y dividirlo en o sea total de todas las zapatas dividirlo el peso de esa de su total o sea el peso total de las zapatas dividirlo en el peso total ah no al revés al revés peso total del acero dividido en las zapatas ¿no? y esto es por 100 y esto es igual a una cuantía ¿no? entonces verifican esta cuantía para saber su apu ¿no? entonces su apu está aquí el apu solamente tienen que poner la cantidad de hormigón aquí aquí está todo lo que es el cemento grava no tiene no tiene madera porque obviamente es zapata aislada el precio de la albañil la jornada la carga social y aquí está el precio total del ítem entonces les tienen que poner aquí la cantidad en metros cúbicos 9 de zapatas de hormigón armado digamos que son 10 metros cúbicos les vale 24.000 bolivianos algo así ¿ya? entonces todo ese trabajo tienen que hacer no sé si hay dudas entonces en el caso que tengan el acero 3 vamos a ahora voy a repetir el proceso nuevamente van aquí reinforce elevation y les va a dar la opción ahí ¿no? está el los aquí parámetro por si acaso es 90 a ver si mejor 90 con R 6 centímetros será para fi de 12 ¿no? aquí en la tabla te ha salido ¿cuánto ha salido? 2 fi 2 fi de 12 ¿no? para la 0,3 entonces haces el 0,3 y ya está 6 y 6 90 y pones aquí dos puntitos clic aquí y clic ahí entonces va a estar ahí ¿no? ahora pones dos barras aquí y me gusta este formato está bien 2 fi de 12 va a aparecer lo de 12 231 pones ok y te va a aparecer ahí después esto le pones clic y enter entonces ya después lo acomodan ¿no? esto es donde se vea mejor voy a ponerlo aquí a la izquierda o a la derecha ¿ya? ahora como les había mencionado estos dos acá ya no me sirven porque lo he explotado totalmente ¿no? pero aquí a la derecha todavía tengo esto que si ustedes ponen element table son estos dos de acá ¿no? entonces si ustedes ponen aquí el 0,3 no se va a ver para que se vea tienen que ir acá a element manager y aquí fíjense en A1 o sea aquí les da exactamente la familia de zapatas A1 A2 etc si yo selecciono A1 y pongo añadir desde aquí yo voy a añadir esa barrita de ahí esta barrita con su descripción y enter ahí está ahora 5 y le ponen ok ahora si le ponen element table va a aparecer en la familia A1 y ahí está incluso se le está sumando la cantidad de kilogramos más ¿ya? ¿todo claro Brandon? sí muchas gracias Christian no hay otra pregunta para que lo corte ahora sí si te gustó el video no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil hasta pronto